Buenos días mi gente hermosa, los saludamos el día de hoy. Buenos días mi gente hermosa, miren lo que me traje. Su bule, su bule de Pepe. Vamos al ranchito el día de hoy porque nos invitaron a comer unos tacos de carne allá con mi tía Clara. Así que vamos para allá, para el ranchito. Acompáñenos mi gente hermosa. Y aquí vamos ya. Ahí va mi mamá. Allá va Pepe y Dani. Allá atrás y va Paño y Máscara y Paloma. Y aquí va Cali, miren. Aquí va Cali bien echadito. Aquí Alexander nos acompaña manejando. Chau. 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 aquí está el burrito de quileo ahí están mis pollos mis gallinas así 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 qué mascarita aquí anda la mascarita en el ranchito miren claro a ver en qué le ayudo para lo de los tacos que vamos que va a preparar mis perritos flojos igual que pepe qué hermosa miren nada más estoy bien feliz porque ya son las vacaciones ya estás de vacaciones flojo ya está feliz porque está de vacaciones el pepe ahora se apura descansar verdad miren el cali cómo se relaja qué mascarita quieres más croquetas ahí anda pepe bien relajado en la hamaca y ahí jugando con paño jugando con pañito aquí están encantados mis perritos miren aquí anda chunchu pinzaneando te hubiera sido el granudo tengo ganas yo de ir a pinzane ya no tiene ya se los acabaron pero si dio hartos verdad me gusta el granudo porque tiene unos granotes y bien morado pero si has encontrado pero si has encontrado si y mi pa chicho ah pues si llego hasta aliado yo creo no si hay hartos todavía aquí miren miren Daisy ya preparó aquí la carne miren para los tacos es saldilla dice Daisy y mi tia Clara ya tiene aquí el agua de jamaica ¿quién te vas a poner? agua de suero ma ah de suero es de sus sueritos chiquitos de bolsita y ella también hizo su salsa miren una salsita verde ¿quién vende las paletas? doña smara la señora de la camioneta pero de donde viene de la cuchamada? viene de la cuchamada es para mirar es para mirar aquí aquí no, son miren no son miren son miren ya están tostados son muchos ay son miren son miren no son miren si ¿que los pueblos dais aguita o nada mas? el caldito le agarraron y le quira si ¿este? este el cacán y táticos si si yo creo que si para que no seケbras pasados si 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 no vale no vale no vale no vale ¿Quién dice la fría que le da las semillas? ¿Quién dice la fría que le da las semillas? ¿Tan tan ricas de así? Te voy a dejar un kilo para que me dan las dores así. Sin chile, nada más con limoncito. Están muy buenas, eh. No, están buenas así. Por ejemplo, es el único que limón, aquí usted. ¿Quién sabe se llama guaje? ¿Por qué? No lo sé por una, no lo sé. Ah, ya borraste altas tortillas, Lesslie. Ajá, pero ahorita qué. Sur-viva. Sur-viva, no suponible. Sur-viva. Dispensos. Divino. Tener la febrera. Hoy día de hoy. Haz el día de hoy. Dime a comer. Sal, sal, sal. Con mi telo. Chicos. ¿Para que tú las juntas? Hola. Gracias por ver el video. Dani, ¿faltas? ¡Ey! Ah, ahorita las saco. Por si quieren, pues aguacate. Vamos a comprar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Te dejo tres. Te dejo tres, Leroy. Mira, compramos aquí rico pan. ¿De dónde es el pan? De aquí. De Doña Benita. Mira, está bien rico. Que se cobre todo, Quileo. ¿Cuántos de todo? Vean qué ricos taquitos preparamos. Y qué ricos taquitos nos vamos a comer primeramente, Dios. Todo bien rico, ¿verdad? Su agua de Jamaica bien fría. Su agua de Jamaica bien rica, miren. Con hielo. Y ahí tenemos una canasta de pan esperándonos. Primero Dios. El postre. El postre. Un pan calientito. Unos ricos taquitos. Aquí en familia, miren. Miren mi postrecito. Un rico pan calientito. Después de comerme unos ricos tacos. Bien ricos que te quedaron los tacos. A Daisy y a mi tía Clara, que ellas los prepararon. Está muy rico el pan. Porque Luca, yo tengo sueño ya. Gracias, Daisy. Gracias, Clara. Estaban bien buenos los tacos. Gracias. Estos todos, Daisy. Vieron que están tan ricas. Están bien doraditas. Y tienen bien rico sabor, vean. Porque trae mucho limón. Aquí mi mamá poniendo en istamal, miren. Ahí ya lo tiene listo. En la lumbre. En el jogón. Miren. Está haciendo bastante aire. Está bien rico ahorita el clima. No se siente sofocado. Como otros días. Y aquí trajimos a pasear al paño, al ranchito. Miren, aquí anda bien contento el pañito. ¿Verdad, paño? Andas bien feliz y contento, pañito. Aquí estamos disfrutando del airecito fresco. Trajimos a Máscara, a Paloma y a Cali. También lo trajimos al Cali. Ahí anda Pepe jugando en la arena, miren. Hola. Aquí tengo mi casita y hasta una caja llena de tierra. Aquí se divierte Pepe jugando, miren. Me creé una silla con tierra y cartón. Aquí es feliz Pepe, miren. Jugando con la arena. Saludos, mi gente hermosa. Saludos para Norita Jiménez y para Dominique y para Damián, sus nietecitos. Muchos saludos, mi hermosa Norita Jiménez y muchas gracias. Y aquí nos llegó José, miren. Nos vino a alcanzar acá el ranchito. Hola, buenas tardes. Hola, mi tía, qué hermosa. Me viene mi tía Veta. Mami, te acostaba a ver tu palito. ¿Cuál tía Veta? El zapote. Nació solo allá en Kutzamala. Ah, el zapote. Ajá, el zapote. No sé a qué era, sí. Cómo me hiciste el palito que no tumban la hoja. Ah, como ese, ¿no? Aunque está ahí. Ay, ¿pinsanes traes? ¿A poco? Oye, mamá. Acuérdate, acuérdate. Carla, ¿traes pinsanes? Sí. ¿Son crones o asados? No, son asados. Pase. ¿Asados, amor? Pinsanes asados. Chismos, 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 chismos. Pinsanes asados, miren. Vienen hasta calientitos. Y chicharrones y palomitas. Aquí también, ¿verdad? Chicharrones y... Ah, de los grandes. Y bueno, un saludo. Mi hermosa reina Jaramillo, de parte de Larraque y de José, que está aquí acompañándome. Saludos, hermosa reina Jaramillo. ¿Reina Jaramillo? Ajá. ¿Es tu pariente? Ajá. Ah, es Jaramillo igual que yo. Yo también soy Jaramillo. Raquel Jaramillo. Saludos a Aide Ceballos. Muchos saludos, hermosa Aide. ¿Dice qué? Es que no me pone aquí el nombre, pero dice que nos ve de Costa del Oro, Nayarit. Saludos hasta Costa del Oro, Nayarit. Muchos saludos. ¿No se ve el nombre? No. A Rosa Domínguez, muchos saludos. De Minsuri nos ve. Rosa Domínguez. Muchos saludos. Analu Gutiérrez. Saludos, Rosa. Saludos a Analu Gutiérrez también. Nos ve desde Cancún, José. Tú ya fuiste a Cancún, ¿verdad? Sí, hace como unos, ¿qué serán? ¿Seis, siete años? Sí, tía Bata. A bazar la fila y a barrer. Ay, no. Sí, luego pasamos. A bañarme. Pues sí, ya es tarde. Saludos hasta Venezuela. A Olango. A Solangue o Cando, Venezuela. Adriana González. Muchos saludos, Adrianita. Saludos. Dice que ya tiene tiempo esperando sus saludos, Adrianita. Muchos saludos. Desde aquí, desde el ranchito, de parte de Larraque. Saludos para Tere Mejía. Muchos saludos, Tere. Muchos saludos, Tere. Saludos para Marcelina. Marcelina Martínez. Y para mi hermosa María de Jesús Guzmán. Pepe. María de Jesús quiere que le mande saludos. María de Jesús Guzmán. Ah, yo pensé que era García. Saludos a María de Jesús Guzmán. Muchos saludos de parte de Pepito. Muchos saluditos. Saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Para Virginia Dueñas. Muchos saludos. Dueñas. Saludos para Tere Lorenzo. Muchos saludos. Dice que es nueva suscriptora. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, María. Tere Lorenzo. Para Amparo Galvis. Muchos saludos, mi hermosa Amparo. Muchos saludos. Desde aquí, desde el ranchito. Para Claudia Torres. Saludos. Rosalba Tigresa. Saludos. Aquí tenemos a Paloma. No se alcanza a ver, ¿verdad, Paloma? No. Ahí anda el paño. Aquí nos anda acompañando el paño. Y aquí está Palomita, aquí al lado de mí. Para Norca. Norca Gómez. Norca Gómez. Muchos saludos, mi hermosa Norca. Muchos, muchos saludos. Y sí, es bien bonita la vida de rancho, mi hermosa. Saludos para Isabel Torres. Para María Luz. Para Elvira González. Muchos saludos. Para Fernanda. De Celaya, Guanajuato. Es Fernanda. Muchos saludos. Donde se hace la cajeta. La cajeta se hace allá. Qué rico. En Celaya. Saludos a mi Betty, hermosa. Preciosa. Saludos a Betty Monsalvo. Saludos. María Negrón. Muchos saludos. Mi hermosa Mónica. Mi familia Murillo. Reyes Murillo. Saludos a Mónica de Marospin y a Murillo Reyes. A mi hermosa Rosaires. De Numerán, Michoacán. De Numerán, Michoacán. Muy bien. Saludos a Guadalupe Jaramillo. Saludos a Elia López. A Yoli Sol. A Ninfa Palacios. A Mari Rosas. Armando Pinedo. Maricruz Muñoz. A Raquel Chavira. Margarita Maqueda. Valeria. A mi hermosa Valerie Agosto. José Ramírez. A Zulam. Brenda Lubiano. A Juan Antonio Águila. Y a mi hermosa Jessica Castellanos. Muchos saludos para todos. Muchas bendiciones. Un saludo para Mabel Gamarro. Muchos saludos hermosa. A Ofelia Santana. Muchos saludos. A Rogelio Rentería. Muchos saludos. Dice que es Ana Rentería. Saludos para Ana Rentería. Y vive en Florida. Dice que vive cerca de mi prima Bartola. Un saludo para mi prima Barto. Muchos saludos prima hermosa. Y para Barto también la hija de Socorro. Muchos saludos. Y para todos sus hijos. Saludos también para mi prima Ruby. Para Blanca. Un saludo para Rafita. Mi primo. Para Fernanda. Mi prima. Lourdes Mago. Mis hermanas. Todas mis hermanas. Mi hermano Héctor. El gallito. Muchos saludos para todos. Mi hermana Simo. Para Hermi. Para Beni. Saludos para Simo. Para Héctor. Somos muchos hermanos. Saludos para toda mi familia hermosa que se encuentra ahí en Estados Unidos. En Chicago. Para mi primo Ismael Estrada. Para Lucy. Lucy Estrada. Muchos saludos. Un saludo para Elizabeth García. Muchos saludos Elizabeth. Otavio González. Muchos saludos. De nuevo Laredo. Tamaulipas nos ve. Para Wanda. Ajá. Guadalupe Jaramillo. De Atlanta, Georgia nos ve. Vénganse a comer cuando gusten. Mi hermosa llama reina. Vénganse a comer aquí con la hoja. Está bien rica su comida. Dolores Podesta. Muchos saludos. Jesús Mendoza. Muchos saludos. Saludos para Eva Romero. Nos ve desde Los Ángeles, California. Mi hermosa Eva Romero. Bien bonito nombre. Andrea Díaz. Muchos saludos. Mi hermosa Sarita Morales. Mi hermosa Micaela Jurinci. Jurinci. Algo así. Para su mamá María. Se llama María su mamá. Saludos para mi hermosa María y para Micaela. Muchos saludos, mis hermosas. Muchas gracias. Un saludo para Ana Patricia Ventura. Dice que quiere un tubo por Kutzamala. Pero no lo he hecho. Pero sí se lo voy a hacer primero Dios. Me voy a ir a recorrer todo Kutzamala y se lo voy a grabar primero Dios. Kutzamala o Rancherías de Kutzamala. Kutzamala de Pinzón. Por lo que yo tanto quiero y más bonito de mí, recio. Un saludo para Zeyna Rojas. Tomasa Figueroa. Para mi hermosa Carla Piti. Muchos saludos, mi quiquincillo. Para Vina Rodríguez. Adriana González. Muchos saludos. Para mi hermosa Diana Torres. Yolanda Tornero. Para la cocinita de Nancy. Muchos saludos para toda mi gente hermosa. Muchos saludos. Muchas bendiciones. Tienes un fuerte abrazo desde aquí, desde el ranchito. Los queremos mucho. Muchísimo. Muchas gracias. Y pues aquí andamos, mi gente hermosa. Vamos a ver lo de su pasaporte nuevamente. Y que creen que nos negaron el trámite. No, no los quisieron hacer. Porque la primera vez nos pidieron una constancia de discapacidad. Y la llevamos. La solicitamos y la llevamos. A la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les presento yo toda la documentación junto con la constancia de discapacidad. Y me dicen que necesitan tanto la copia de la credencial del doctor como su cédula profesional. Que una copia de sus documentos. Yo les comenté que por qué no me lo habían dicho antes para yo haberlo solicitado ahí en el centro de salud. Me dijeron que pues se les había pasado, pero que pues no me podían hacer el trámite si yo no llevaba esos documentos. Entonces, este, es bien difícil. Yo siento conseguir la copia de la credencial. Porque son documentos personales. No hemos ido a ver. Vamos a ir a ver si el doctor nos lo quiere facilitar. La constancia de discapacidad no la puede hacer un médico particular. La quieren de una dependencia de gobierno. Por eso es que tuvimos que ir al centro de salud. Ahorita queremos ir a ver si el doctor nos puede facilitar esos documentos que nos piden. Porque de lo contrario no nos pueden hacer el trámite. Entonces, yo le decía a mi mamá que nos fuéramos a Toluca o nos fuéramos a la Ciudad de México a hacerlo. Si es que aquí no lo vuelven a negar. Vamos a solicitar esos documentos y vamos a regresar primero Dios. Ojalá y ahora sí se lo quieran hacer el trámite. De lo contrario, yo creo que sí nos vamos a ir a otro lugar a hacerlo. De hecho, esta vez que fui, me dijeron que ya no querían que fuera yo acompañando a Dani. Que querían que fuera mi mamá. Yo les decía que mi mamá ya está grande y pues que a veces no está disponible. Porque a veces se siente mal. Pero me dijeron que no hacían el trámite si no iba mi mamá con Dani. Que yo les decía que yo era su hermana y pues que yo estaba a cargo de él. Estaba yo cuidando a mi mamá y a Dani. Y que pues yo me hacía cargo de él. Pero me dijeron que no, que forzosamente tenía que ir mi mamá. Así que pues vamos a hacerlo nuevamente el trámite. Primero Dios. Y espero que primeramente Dios ahora sí nos lo aprueben, mi gente hermosa. Porque sí se nos ha dificultado, Dani se viene triste. Porque pues él se da cuenta que no, pues no nos quieren hacer el trámite. Nos lo han negado. Pero esperemos que ya esta vez que vayamos si no lo quieran realizar. No nos pongan algún otro requisito. Y pues bueno, vamos a ver primeramente Dios. Es tener calma y no desesperarnos. Esta es la razón por la que no le hicieron hacer el trámite nuevamente. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente videíto, mi gente hermosa. Muchas gracias, los quiero mucho. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y les pido de favor, no olviden darle like, no olviden suscribirse, comentar. Nos vemos, mi gente hermosa, en el siguiente videíto. Primero Dios. Suscríbanse. Ven a despedirte, Pepe. Ahí viene Pepe a despedirse. Y báilales de una vez. Adiós. Y cántales. Ay, cuixamala, cuixamala de pinzón, pueblo que yo tanto quiero y más bonito de mi región. ¿Cómo se llama la otra, José? ¿Cuál otra, José? La que canta tu mamá. ¿Cómo se llama esta canción? En una siente escondida. Laurita Garza. Ah, Laurita Garza. Aquí, Pepita, ya se me hizo bailadora y cantante. Bailar todavía no sé tanto. Adiós. Y aquí tengo a Dani también. Hola. Aquí estamos viendo a mi papá Chicho, que está ahí enfrentito de nosotros. Aquí está José. Ahí está José. Alejandra, Alejandra, mi mamá, Pepe, Paño, Máscara, Paloma y Cali. Y también tenemos, los tenemos a todos aquí. Ahí está mi mamá también, mira una canta. Buenas tardes, dice Pepe, buenas tardes. Está bien bonito, ¿verdad, el clima ahorita? Está bien fresco ahorita. Adiós, mi gente hermosa. Y aquí se siente más fresco. Adiós, mi gente hermosa, dice Pepe. Adiós. Saludos para todos. Saludos para toda la gente que ve los videos. Muchos saludos. Estamos contentos, felices aquí en el ranchito, ¿verdad, Dani? Aquí somos felices, ¿verdad? Estamos muy felices. Y ahí van mis plantas. Está acompañando el burrito, miren. Los pollos. Ay, me quieren morder. ¿Dónde anda Cali? ¿Arriba? ¿Se subió el techo el Cali? ¿Sí tiene ahí tu limoncito? Sí tiene, pero están chicos. Ajá, todavía están chicos. O sea, échale harta agua. Sí, tienen harta agua. ¿Sí? No, pues sí. Hace harta agua al palo. Ven. Del estado de guerrero.